Estás escuchando lo más nuevo y lo mejor Solo aquí con DJ Ya me dijeron que amas mal de mi también Que tú no crees que vamos a durar como pareja Que su pasado no sé qué Y que en las fotos que sé yo Pero la verdad Es que aún me amas y te cala que yo estrené amor Cuando andaba contigo tú dijiste adiós Ahora parece que no fue la mejor decisión No te enojes Se te va a correr el maquillaje Tan bonita y haciendo coraje Ya mejor relax y olvídame Échale ganas pa' que se te pase No te enojes Te ves mal en tu modo envidiosa Eso no habla bien de tu persona Acepta perder Resígnate Pues para mí ya pasaste a la historia No te enojes No te enojes Que te cuesta ser Una buena exnovia Pura furia del bravo Y a poco no No te enojes No te enojes Se te va a correr el maquillaje Tan bonita ya siento coraje Y a lo mejor relax y olvídame Échale ganas Échale ganas pa' que se te pase No te enojes No te enojes Te ves mal en tu modo envidiosa Eso no habla bien de tu persona Acepta perder Resígnate Pues para mí ya pasaste a la historia No te enojes No te enojes Que te cuesta ser Una buena exnovia